¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, yo encantada de traerles hoy un videíto más de ¿Qué llevo mi maleta para el hospital? Ya estoy más que lista, ya tengo ahorita 38 semanas y pues estamos esperando A ver si Sebastián se decide a venir o ya programamos cesárea, no sé, andamos en ese proceso Pero bueno, yo ya tengo lista mi maleta y pues obvio, con mucho gusto les comparto a ustedes Porque me han preguntado mucho qué voy a llevar, qué sí, qué esto, qué sí lo otro Entonces pues les voy a compartir lo que yo llevo, espero que les guste, que les sirva A todas estas mamis que también están como yo en espera o próximas mamis Pues que tengan una idea de qué es lo que vamos a llevar al hospital Y pues comenzamos Bueno, primero que nada, ya saben que yo soy amante de las listas Entonces como recomendaciones hago, les digo que hagan su listita Yo tengo este cuadernito o libretita que aquí hago todo tipo de listas Tengo lista de mi casa, tengo lista que llevar al hospital, tengo lista de mi bebé Hasta de los videos, de todo, hago todo listas Entonces yo les recomiendo que hagan su listita de todo lo que quieren llevar a la maleta Y ya nada más hacen check list Igual manera, veo mucho que se hace un plan de nacimiento ¿Qué te gustaría a ti que pasara en tu parto o cómo más o menos? Porque nunca va a pasar exacto todo lo que tú quieres No, pero sí algunas ideitas Y yo por ejemplo ya lo platiqué con mi esposo ¿Sabes qué? Quiero que tú entres al parto desde antes Quiero que tú entres al parto, quiero que tú grabes Quiero que mi mamá esté conmigo en tal momento Quiero que tomen fotos de esto Quiero que tomes fotos cuando nazca el bebé Cuando llegue a la incubadora Para varias cosas Entonces todo lo que tú quieras O tus ideas Ponlas y platícalos con la gente Que va a estar a tu alrededor Para que te ayuden Porque tú vas a estar como Imposibilitada casi Vas a estar ya sea con dolores O en la operación O en esto, en otro Entonces tú no puedes hacer muchas cosas Entonces los demás lo pueden hacer por ti Ese es el primer tip Y ya después les empiezo a grabar ¿Qué es lo que tengo aquí? Ok En mi maleta ¿Qué es lo que llevo? Para empezar Llevo Estoy que ya no puedo respirar Llevo, miren Este cambio Este cambio que es para salir del hospital Llevo una blusita Súper aguada, vean Rica, rica, rica Fresca Porque ahorita hace mucho calor La llevo así Porque igual salimos con panza No crean que uno sale y ya no tiene nada de panza No sales toda hinchada Con la panza Y yo pues operada Entonces entre más cómodo mejor Y también llevo un leggings Que este han sido mi salvación Todo el embarazo Que es de estos que tienen aquí Que te agarran la pancita Que ahorita me va a servir Pero para que me agarre todo lo que me operaron ¿No? Este te lo pones hasta acá Y te agarras súper firme Y es muy a gusto De hecho todo el posparto Sigues usando casi siempre ropa de Todavía de embarazo O cosas aguaditas Todavía no te queda lo tuyo Hasta después Entonces este me voy a llevar Para salir del hospital También llevo esta batita Que es para Cuando esté en el hospital Que es la que me regalaron El día de las madres Ay bueno Se las quiero enseñar Que esta es súper súper cómoda Es súper fresca Es de algodón Me encanta el color Es bien bien bonita Miren Y es de también para Lactancia Miren qué bonita Así Ay les enseño Y tiene estos brochecitos Para nada más De lactar Para darle al bebé Ya no más la brochas Es súper cómoda Súper vean Y tiene como esta parte También para agarrar el pecho Como brasier Entonces nada más Te la pones Te agarra Está cómoda Súper linda Y viene con su bata Que esta la quiero Para recibir las visitas Vean qué bonita la bata Miren Y tiene estos detalles Es manga larga Y pues viene con su cordón Para amarrar ¿No? Así está la bata Me encantó Fue uno de mis regalos Del día de las madres Junto con todas mis cremas Postparte Y todo eso Y me gustó mucho Esta la verdad Solo la quiero Como les digo Para el día de visitas O algo así Porque Pues el primer día Estás en operación Estás con tu bata Estás entre Que entras a quirófano Sales Que la lactancia Que la herida Y pues obviamente Ni piensas en cambiarte Solo piensas en recuperarte Así que Yo vivo en bata Y ya después me pondré este Y un solo día Y ya Para salir Pues me cambio También llevo una toalla Esta Al momento en que me vaya a bañar Pues a mí me gusta llevar Mi propia toalla Entonces por eso llevo también Una toalla Después Llevo pues todo lo que es Esto de Para el cambio ¿No? Para Es un neceser Que miren Llevo Mi desodorante Llevo un jabón Neutro Porque ya ven que Desde el principio Que te bañas Empiezas a lavar tu herida Entonces llevo este Que es nada más Con agua y con jabón La herida Llevo un champú Que este es con acondicionador Llevo un cepillo Para peinarme Decentemente Llevo esta agüita Micelar Y con los algodones También aquí Que les platico esto Cuando estás ahí Bueno en mi caso Pues estás toda como hinchada Toda No sé Veo como que mi cara brillaba Me sentía Toda hinchada Sudada Pues por la operación Por la Lo que te meten Las sedantes Todo estás toda Fea Entonces Esta a mi me encanta Porque te limpia muy bien La cara Te sientes fresca Y pues no puedes Estarte yendo a lavar la cara Ni nada Estás operada Entonces este Con las toallitas Pienso limpiarme Refrescarme Y sentirme bien Así que creo que Puede ser una buena opción Ya sean toallitas Para desmaquillarte O algo que te refresque Porque estás con tu cara Así de Muerta Entonces esta Si la llevo así como que Va a ser mi consentida Para refrescarme un poquito Y También llevo esta cremita Pues a la hora de peinarme Ya para salir El último día Nada más me Me lavo mi cabello Y me echo mi crema Para peinar También llevo A estos protectores De lactancia Que No sé si los vaya a usar Porque la verdad La vez pasada Ni me salió leche Hasta el quinto día Entonces Esta vez no sé Por la cuestión de cesárea No te baja la leche Inmediatamente Pero Yo últimamente He estado sintiendo Como muchos calambres En los pechos Siento como que Me baja la leche Entonces digo Capaz si esta vez Si me baja pronto Entonces es mi esperanza Y pues me los llevo Por si acaso Y también Ahorita no lo tengo aquí Pero llevo el extractor De leche manual Para estarme estimulando Ya sé que tenga Mi bebé pegado O yo con el extractor Para que me baje Lo antes posible Que es lo que deseo De más corazón Entonces llevo estos Y bueno Creo que es todo Lo que llevo En este neceser También llevo acá Otra bolsita Que esta es la De las pinturas Esto es básico Nada más Llevo como básico Igual para el día De las visitas Llevo nada más Este Bueno Maquillaje este El maquillaje Para las Hay solo por la luz Pero es que aquí Entra un rayo de luz Para las ojeras Aquí abajo Llevo un Labial Un rímel Solo un delineador Pequeño Este para humectar Los labios Y Bueno El rubor Bueno bronzer Que este lo uso Como rubor Nada más Para darme algo De color Porque voy a estar Bien pálida Y Una muestrita De Perfume Para no llevarme Mi perfumote Pues me llevo Una muestrita De esta Y de hecho Esto nada más Es para La hora Ya sea La visita O a la salida Porque ya ven Que uno no puede Tener como Mucha aroma Y todo Porque tienes A tu recién nacido Entonces El puede Que venga Que no le caiga Bien tu perfume Entonces no puedes Ni echarte Ni bañarte Nada Nomás ponerte Tantito Para oler decente Por si alguien Te saluda O algo así Pero es todo Esto lo llevo aquí Luego llevo Pues muy Ah bueno Llevo otra bolsita Aquí Esta que es Mi bolsa Esta es con la que Voy a llegar Al hospital Así Y después La voy a guardar Ahí Y aquí llevo Solamente Mi billetera Que lo Que tengo que llevar Aquí es Mi credencial Para ingresar Al hospital Llevo Una tarjeta Bueno Mi tarjeta De crédito Por cualquier cosa Que se necesitara Pagar Extra O algo así Pues llevo Mi tarjeta Llevo Algo de Un poco De efectivo Nada más Algo de efectivo Para cualquier cosa De que vayan Ahí Agarren a mi billetera Llevo esto Yo no tengo Ni No tengo seguro Papeles de seguro Nada En muchos hospitales Si tienes que llevar Todo Que tu cartilla Tu historial Tus citas Todo para ingresarte Al hospital Yo en mi caso No Nada más Mi identificación Te ponen a llenar Unas cosas Que la llena Mi esposo O mi mamá Con tu información básica Tipo de sangre Esto Lo otro Lo otro Yo ingresé ahorita A mis análisis Me hice unos análisis Que si está coagulando Bien tu sangre Infecciones Todo eso Ya lo puse Y pues nada Solo necesito esto Pero si hay que averiguar Ustedes En su hospital Que necesitan Bueno Que más llevo aquí Nada más Mi cargador Del celular Y obviamente Voy a llevar el celular Pero ahorita estoy grabando Con él Así que Es todo lo que llevo aquí De hecho es nada Como pertenencias Dinero Tarjeta Y celular Esto lo llevo aquí Aquí llevo Mis pantuflas Unas pantuflas Para andar Cómoda También llevo Unas sandalias Que con estas Voy a salir Del hospital Con el cambio Que les mostré Llevo Pues ropa interior Llevo cambios De ropa interior Que junto De hecho Esto les quería decir También La ropa interior Es grande Les recomiendo Como esta Que es más grande Como fajitas Para que te aplasten Todo bien Hay que estar Bien vendadas Esa es otra cosa Yo pensaba Llevarme ahorita Mi faja De una vez Posparto Pero No Mejor me voy a esperar Aunque sea Salir del hospital Porque la verdad Para mí Es muy incómodo Como estar todavía Operada Vendada Y fajada Ay no Entonces me voy a esperar Tantito Nada más Llegar a la casa A ver como me siento Y ya empezar a usarla Porque si es muy buena Si es muy buena Porque con mi embarazo Pasado si me quedo Así como que la panza Medio flácida Porque no usé La faja Como hasta un mes después Entonces dije No esta vez Si la voy a usar Antes Pero voy a ver Como me siento También Porque no me gusta Tampoco estar toda Y con la herida A ver como voy a responder Quiero ver Que todo esté bien Entonces bueno Llevo ropa interior Y llevo también Un brasier Y estos son De los para lactar Así oye Que se desabrochan Estos son muy prácticos Se los recomiendo Al 100% Tener de estos Porque en cualquier Lugar que andes Nada más Te lo desabrochas Y ya le das de comer A tu bebé Entonces es muy importante Estos Y por último Bueno Mis toallas Estas traté de buscar Son las más grandes Que encontré Y si quieren Que les aconseje Estas yo las compré En walmart Son miren Always Nocturnas Pero estas dicen Nocturno Hiper largas Y flujo Hiper abundante O sea Son especial Para esas cosas Y son de 40 centímetros Son las más grandes Que hay Y les digo Que estas las encontré En walmart Por si las quieren ustedes Yo más que nada Las llevo ahorita Para usar En el hospital Te dan Pero por si acaso Estas y en mi casa Porque es donde más Uno se puede manchar Los primeros días Entonces Estas creo que Me van a caer Súper bien Me van a servir Y pues Esto es todo Lo que llevo Ahorita En mi maleta Mi maleta Y como un extra Que les quiero decir Llevo esto Miren Que es un regalito Este es el regalo Que Sebastián Le va a traer A Oscar Es como Una Un detalle Yo creo Cuando llegue Un bebé Nuevo a la familia Que llegue Con regalo Para que le caiga Bien al bebé Es un muñeco De Toy Story Que le encanta Oscar Y le voy a decir Pues que se lo trajo Su hermanito Sebastián Espero que le guste Y lo reciba Con mucho cariño Y la otra cosita Es también Una canasta Que ahorita No tengo todavía Pero es la canasta De recuerditos De nacimiento De Sebastián Para todo aquel Que vaya a visitarnos Se lleve un recuerdito De bien Gracias por visitarme Gracias por conocerme Después les voy Luego les voy Una foto De lo que Tenía de Oscar Cómo fue la de Oscar Y ya más adelante Les subo el videito Con cómo quedó La de Sebastián Les digo Son tarjetitas Paletitas Dulces Galletas Chocolatitos Cosas nada más Para como agradecer A la visita Que está yendo Y pues ahora sí Es todo lo que ya tengo Ya lista Esperando a Sebas Y pues muchas gracias Chicos y chicas Por estar aquí conmigo Sé que están súper ansiosos Como yo Les mando Muchos besos Bendiciones Y pues ojalá Que les sirva Esta información Adiós mamis Papis Hasta la próxima Bye Chau